Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Estimados amigos, Gerencia para Todos siempre promueve conductas exitosas para que modelemos el éxito. Por eso nos acompaña hoy la licenciada Chia Bertoni, quien es periodista, abogado, actriz, productora. Ha estado en diversos medios, en la radio, en la televisión, en la prensa. También se me olvidó mencionar que esa actriz ha estado en novelas y en películas. Bienvenida. Gracias a ti, un honor estar acá. Y soy madre, sobre todo. Yo creo que esa es la gerencia más importante. ¿Sabían? Ser ama de casa y llevar adelante la maternidad. Esa es la gerencia que tenemos que llevar adelante. Esa te faltó. Es verdad, es verdad. Nunca la ponemos como parte del currículo de la vida de uno y siempre lo ponemos de un lado y además hemos luchado por muchos años porque si eres madre no vas a poder producir y dar en un trabajo, en una empresa, lo que pretende tu patrono o la persona que te contrata que tú ves. Y resulta que es al revés. Las mujeres tenemos una capacidad enorme. Eso es cuando la mujer tiene dos o tres o cuatro hijos que el hijo se pregunta, mamá, pero no me vas a querer, ¿no? Porque ¿cómo haces para querer a todos? Bueno, Dios es tan maravilloso que nos da cuatro y tres corazones o dependiendo de la cantidad de hijos. Así ocurre con el tema de la gerencia cuando uno es madre. Uno comienza a desarrollar una estrategia distinta que además sirve para tu propia productividad de negocio. Y de eso queremos conversar, sobre todo porque las mujeres, en especial las venezolanas, tienen esa capacidad multitasking y de hacer las cosas bien, de ser cuidadosas, sobre todo cuando una madre cría a un niño, pues toma todas las previsiones necesarias para que ese niño o esa niña sean exitosos. Y de eso se trata el programa. ¿Cómo has realizado tú todos estos proyectos siempre de una manera exitosa? ¿Cómo comenzaste esta carrera? Yo creo que aquí en esto, y qué bonito programa que lleve la formación del emprendimiento, la formación de lo que es el liderazgo. Yo he dicho en muchas oportunidades que para mí, yo que trabajo el periodismo de salud y que justamente ahora este año estamos cumpliendo 18 años como periodistas de salud en un café con Shia Bertoni, que el emprendimiento es o son como los anticuerpos del país. Yo siempre hablo de anticuerpos al ser humano y de que tenemos que estar sano, comer bien, hacer ejercicio, dormir, el descanso que es tan importante, los pensamientos. Porque no solamente somos cuerpos, somos mentes, somos espíritu. Y entonces el emprendimiento venezolano son los anticuerpos que requiere el país. Y esto que haces lo celebro, perdona que tenga que devolver de esa manera, dicen que la flor es al florero, yo lo creo, pero hay que decirlo. Te felicito por llevar adelante esta visión de gerencia para todos. Para comenzar, lo que debería decirte es que es un día a la vez. Yo cuando era muy pequeña, pues la verdad que no perdí tiempo nunca y corrí mucho. Hoy en día si hay una sola cosa que harías, escúchale, ¿no? ¿Para qué corrí tanto si hay tiempo para todo en la vida? Ahora me siento que está como recomenzando nuevamente mi vida y corrí mucho, lo digo, porque era muy pequeña y comencé a narrar noticias en Radio Caracas Televisión. Comencé en un mundo de adultos desde muy temprano, yo apenas tenía 18 años cuando comencé a narrar noticias en Radio Caracas Televisión. Comencé a hacer actuación, que tú lo dices, en rajatabla, en el teatro y en cine y en unitarios para Radio Caracas Televisión, los cuales no pude continuar porque quería correr tanto, quería ya entrar a narrar noticias. Y en aquel momento el narrador de noticias no es como hoy en día, que cantan, bailan, hacen teatro. Pero antes no, antes pues el narrador no se podía y Radio Caracas prohibía que salieran hasta los unitarios donde yo participaba. ¿Salió uno solo? Yo tuve que escoger. Entre o seguía con la actuación, que me siga apasionando y me encanta, o seguía por el camino de la comunicación, que era un sueño, ¿no? Ahora, ahora... De esa manera arrancó todo. El camino como narradora de noticias te dio también mucha credibilidad, fue muy importante ese paso, estratégico. Bueno, había que desarrollar esa credibilidad a través de demostrar que realmente uno estaba preparado, por eso el estudiar, por eso el prepararme. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en el Miss Venezuela por cosas de la vida, porque no era nunca mi meta. ¿Sabes esa cosa? Tú tienes una meta y muchas han tenido la meta en el Miss Venezuela, pero yo no. ¿A qué estado representaste en Miss? Miss Portuguesa en el 91. Ah, muy bien. Le fui los ojos y la cara más bonita. Se me cayó la célula, ¿no? Pero no, tenía 17 añitos, era una niña, hasta que cuente. Está muy bien, porque has estado en escuelas fundamentales para el tema de comunicaciones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De las comunicaciones. Pero cuando yo salgo de ahí, tenía que proponerme, como yo demostraba que no era una cara bonita, que no eran Miss Venezuela, sino que había otro desarrollo. Y siempre fue una lucha que tuve como mujer. Hoy en día me lo disfruto y hoy en día uso jeans y me pongo esta ropa pegada y no ando con chaqueta, porque antes para mí era ocultar el cuerpo y la feminidad para que pudieran ver otra cosa. Bueno, un tema de noticias, pues. Sí, pero eso me hizo sufrir algunas cosas y dejar de vivir algunas otras, pero me dio otras. Me dio una integridad completa de lo que yo quería. Y te preparaste. Háblanos de eso, por favor. Bueno, realmente, a ver, había mucha competencia, había mucha formación también, porque hay una de las cosas que logramas en Radio Caracas es que te preparan. Yo creo que una de las mejores escuelas, hace un rato yo y yo conversábamos detrás de cámara y él me veía maquillándome un poco y arreglándome. Y me dice, es que bueno que tú te arreglas y qué bueno que... Y uno, bueno, es que uno con la escuela que tiene Radio Caracas, uno edita, uno escribe, uno redacta, uno se maquilla, uno se peina, o sea, uno aprende a hacer todo. Por eso cuando uno va fuera del país, que me tocó una oportunidad de ir a trabajar a Telenoticias, ellos estaban felices y en Telemundo también, porque ellos decían, bueno, estas narradoras, este talento venezolano viene a hacer de todo. No es el que se siente y le ponen simplemente un pronte y le ponen el apuntador para seguir. No, 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 aquí uno sabe de todo. Entonces lo que tuve era que demostrar la pasión que tenía y las ganas que tenía de hacerlo bien. Y de ahí en adelante me dieron la oportunidad en Radio Caracas. Y por ahí me fui desarrollando. Pero además realizaste estudios, tú eres abogada. Pero estudié dentro de Radio Caracas, yo soy abogada segunda carrera. Mi primera carrera es comunicación. Después de Derecho, porque me apasionaba y me apasiona la política y tuve la oportunidad porque entré en CMT, después que regresé de Miami, entré a manejar todo lo que eran las noticias de CMT, Canal 51, que ya no existe. Y me dieron la oportunidad de desarrollar todo el tema del noticiero y hacer las noticias en la noche. Y de ahí en adelante, pues, CMT era ligado a la Universidad de Santa María. Y dije, bueno, pero ¿por qué no aprovecho? Me encanta estudiar y saco una segunda carrera. Excelente. Y hice Derecho. Vamos a continuar conversando con la licenciada Chia Bertoni. Excelente ejemplo para modelar conductas exitosas. Ya regresamos en Gerencia para Ustedes. Yo es. 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 Gracias por ver el video.